Música Vamos, se llama, se llama, dice así Vamos Música Y eso, eso, eso Y así nos bailamos familiares de los obvios Por la familia Mendoza, eso Zanpateaditos, zanpateaditos mi gente Échale, 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 échale bonito Sabadeña, sabadeña, sabadeña Chate, chate, cantaba el co deed Chate, chate, cantaba el co deed Chate, chate, canta del co deed Yaté, yaté, con su bajolote, yaté, yaté, cantaba el boyote, yaté, yaté, cantaba el boyote, yaté, yaté, cantaba el boyote, yaté, yaté, con su bajolote. ¡Ya vigan su bajolote! ¡Eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Muchos rellenos! ¡Mantos mirados hermosa! ¡Vamos! 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 Cantaba el coyote 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 Oye, Alancito López Allá en San Iglesias, no para Allá va, amigo Y eso, eso, eso Eso amenaza El baile, el baile Nacional baile del guajolote Sale por ahí haciendo la entrega Por ahí los papás, allá los familiares Por allá los familiares, familia Mendoza Hacen la entrega hermosa Al amigo Antonio Acacia García Allá en Atlanta, Lloria Por ahí recibe el saludo De los integrantes del rancho Aquí estamos aquí En este pueblo bonito Por ahí San José Piedecero Temazcatepec Salve a la gente de Oaxaca Gente chingona Trabajadora Allá en la Unión Americana Por la señora Emilia Mendoza Ramírez Por allá la hermana Del novio El amigo Cristóbal Sale allá por el señor Pedro Mendoza El papá por allá del novio Saludos hasta la Unión Americana La raza allá en California Los amigos allá En Petaluma En Indiana En diferentes lugares Allá de la Unión Americana Vamos a la pista mi raza Se llama eso Suena bonito Márcale Márcale Y todo chicarinha Allá con sus posados Esa tema se llama chiquitita Chiquitita Uy Para la familia Mendoza Como chicarinha Familia Cruz Añalo bonito, bonito Gente Allá con sus madrinos A los madrinos A los madrinos de noticia A los madrinos de liberación Allá con sus madrinos de liberación Allá con sus abuelos Los madrinos de liberación Que se están en los más Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal! 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 Una caña de amarilla, chico de amor a papaya, una gala de amarilla, chico de amor a papaya, que acercaba y me decía, su chiquita de mamá, que acercaba y me decía, su chiquita de mamá. Un amor te vuelo para, y otro tengo aquí nomás, un amor te vuelo para, y otro tengo aquí nomás, de mi para allá yo me voy, de mi me quemas, de mi para allá yo me voy, de mi me quemas. Eso es, eso es, eso es, solo te lo digo. ¡Sobreza, sobreza! Ya con esta y me despido, ya con esta y me despido, ya con esta y me despido, si no hayas que me bañen, con alguien me queda a él, si no hayas que me bañen, con alguien me queda a él. ¡Para Santo Reyes, con cariño! Adiós, adiós, con la ciudad se te invita Con la ciudad vigente, vigente, vigente Eso, ahí estuvo para allá el amigo Victor Verá compadres, dale ¡Gosa, gosa, 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 rico! ¡Chuchuchu, bien! ¡Y con su curva! ¡Gueva, hueva, 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 hueva! ¡Eso, eso, eso! ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Claro! Yo no lo tengo, no más falta de acaso Me pido libros de zargo a las monjas Yo no lo tengo, no más falta de acaso Para meter a la mujer que yo me encuentre A que a todo el año me cambiara la suerte Para meter a la mujer que yo me encuentre A que a todo el año me cambiara la suerte ¡Gosa, gosa, 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 gosa! ¡Gosa, gosa, gosa, gosa! Música 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 La Pichorrita 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 La Pichorita La Pichorita La Pichorita La Pichorita Para que yo me amaba Por un menino y al aire va concedada Una muy grandota para que yo me amaba Te voy a crecer y lo vas a ver Si machitos vamos a tener Te voy a crecer y lo vas a ver Si machitos vamos a tener ¡Fue, fue! ¡Fue! ¡Fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡Y ese sabor! ¡Y ese sabor! ¡Sabrosura! 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 ¡Wepa! 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 ¡Ay, mi madre! ¡Oye! ¡Y ese sabor de Rayarito López! ¡Cómo dice que dice! ¡Cómo dice que dice! ¡Oye! ¡Así se baila y así se rosa! ¡Vonos a abrosura! ¡We! ¡Oye! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!